Fruta Prohibida Pasaron los años y yo no sabía Cuanto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba tus dulces caricias Esas que te hacía antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me hace sufrir Estoy atrapado, no encuentro salida Entre lo real y mis planetasías Me robas el alma, la siento perdida No puedo negarlo, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no encuentro salida Entre lo real y mis planetasías Me robas el alma, la fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Mi cuerpo anhelaba tus dulces caricias Esas que te hacía antes de dormir Amor, qué ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me hace sufrir Estoy atrapado, no encuentro salida Estoy atrapado, no encuentro salida Entre lo real y mis planetasías Me robas el alma, la siento perdida No puedo negarlo, eres fruta prohibida Estoy atrapado, no encuentro salida Estoy atrapado, no encuentro salida Entre lo real y mis planetasías Me robas la calma, la fe está perdida No puedo negarte Que eres fruta prohibida Y te gusta Antes de estar que amamos Sus amigos Grupo Supremo Subtitulado Pérez Subtitulado Pérez Subtitulado Pérez Subtitulado Pérez Subtitulado Pérez